hola muy buen día para todos bienvenidos a una entrega más de su canal cryptonomy como lo había prometido estoy haciendo el video de resultados del mes de diciembre del arbi bot quiero empezar haciendo varias aclaraciones la primera es que el bot estuvo parado los 14 primeros días del mes de diciembre esto porque el mes estuvo realmente malísimo al comienzo o sea no hubo nada que hacer por eso las operaciones de arbitraje yo lo paré y además como había tanto incertidumbre y tanto ruido con el tema de vainas entonces decidí pararlo congelar los fondos luego que vi que el tema no avanzaba y se estabilizó pase algo de liquidez a ok ex y lo puse a trabajar entonces aquí vemos las estadísticas de desempeño del bot en las prácticamente dos semanas que trabajo aquí vemos que ahí hay datos desde el 19 de diciembre realmente es mucho menos tiempo desde el 19 de diciembre ahí hay actividad entonces vemos que aquí el 19 de diciembre y son un total de 224 operaciones el 20 27 y así sucesivamente nos damos cuenta que el 23 en adelante fue muy bajita la producción 5 operaciones en promedio por día miren entonces y llegamos aquí al 31 de diciembre con 22 operaciones la efectividad total de estos escasos días que se trabajó en diciembre fue un 18 por ciento ese es el acumulado de 1520 operaciones que abrió el bot cerró 266 con éxito una renta una una precisión o una un desempeño del 18 por ciento para cómo está el mercado realmente yo me siento a gusto con esto porque no ha podido ser un peor año el año 2000 para 2022 para el mundo cripto ya se ha registrado estadísticamente China lo señala como el peor año del mundo cripto desde que fue creada entonces tener resultados positivos en un mercado como éste con el escenario como se tenía yo me doy por bien servido entonces quiero mostrarles muy rápidamente las estadísticas entonces para esto vamos aquí a ver la actividad histórica y voy a aplicar un filtro para que sólo me muestre las operaciones de de diciembre porque inclusive aquí en el momento de la grabación ya ha hecho operaciones positivas en enero del 2023 como ustedes lo pueden ver aquí en pantalla entonces para esto le voy a pedir que me me coloque toda la información que quiero exportar y les comparto por el canal de telegram el archivo en excel para que lo puedan ver y las imágenes ya están subidas aquí en facebook en el álbum de resultados del árbitro para los que lo quieran ver ahí ya está subida la información para que la puedan consultar entonces nada aquí le voy a decir que me aplique un filtro voy a aplicar el filtro desde el 15 de diciembre hasta el 31 de diciembre para que haga el corte completo a perdón aquí estaba poniendo mal es diciembre 15 a 31 de diciembre de 2022 y con esto ya nos saca todo lo que esté por fuera de este rango y ahora le voy a decir que me ordene por el profit quiero mostrarles acá que el día 23 de diciembre hizo dos operaciones realmente espectaculares este voto en las cuales en una obtuvo un 39 por ciento 30 casi un 40 por ciento de profit en la operación con el par btc usdt y con usdt y icon contra bitcoin si esta es una operación brutal que ya la vamos a ver sacó un total de 191 mil 133 bitcoin esto compensó el mes y los primeros 19 días en que no hubo actividad esto lo compensó y si vemos la segunda operación también con icon obtuvo 33 mil 9 satoshis en esta operación entonces con estas tres operaciones compensó al mes la falta de operaciones en las tres casi dos primeras semanas del mes de diciembre entonces como se los he contado la idea es exportar esta información ya está ordenada por por el profit lo que hago simplemente aquí es exportarla con la opción de exportar a excel les comparto aquí ya tengo la hoja excel abierta este es los resultados así como lo vimos el 39 por ciento punto 78 por ciento de profit y aquí hacia abajo esto me da un resultado de un 1.39 1.40 redondeamos la por ciento por operación de rentabilidad 1.40 por ciento en promedio de rentabilidad por operación aquí le sume una un ítem que se llama el bank porque no había tenido en cuenta en el mes de noviembre que en el banco para los que llegan por primera vez al canal el banco es una fase intermedia cuando se está haciendo arbitraje triangular de alta frecuencia si se abre por ejemplo un par recuerden que son tres pares esto se le llama un combo un combo tiene tres pares estos pares si digamos se realiza la primera operación del primer par voy a ponerlo aquí en un ejemplo para que sea más fácil de distinguir cojamos cojamos por profit y ponemos este que es el más más representativo de este mes entonces este es el primer par del combo este es el segundo par del combo y este es el tercer par del combo que pasa cuando se realiza con éxito el primer par del combo y aquí en el segundo cambiaron las condiciones del arbitraje y ya éste se cancela y éste nunca se ejecuta que es lo que siempre pasa cuando pasa algo aquí en el par de la mitad entonces como ya se hizo una compra eso se va al banco y el banco el bot lo maneja de la siguiente manera y es que se le pone un profit yo no le pongo un profit muy alto para que no se demore nada en el banco y vuelvan a pasar a liquidez pero ahí en ese negocio en esa negociación que hace en el banco el bot también obtiene unas rentabilidades como lo vamos a ver aquí entonces también lo que hice fue exportar esto porque esto no lo hice en el mes de noviembre y aunque no es mucho es parte del profit y hay que tenerlo en cuenta entonces por ejemplo aquí en el mes de diciembre sólo hubo dos operaciones que determinaron 247 satoshis en esta y 171 satoshis en esta pero lo exporte todo porque en el mes de noviembre no había tenido esto en cuenta entonces al exportar esto me da un total de 2523 satoshis con una rentabilidad en el banco del 0.05 que ese es el porcentaje que le tengo por defecto a las operaciones en el banco entonces si yo totalizo lo que me dio en las operaciones de arbitraje que es 258 mil 898 satoshis y le sumo los 2523 del banco obtengo un total de 284 mil 128 satoshis para los que siempre me preguntan pero cuánto es la rentabilidad entonces pues quise hacerlo para que ya estén más tranquilos y lo hagan de esta manera el capital inicial con el que trabajó el bot es de 0.0 500 satoshis para que ustedes lo tengan presente ese es el saldo que yo le puse de liquidez al bot 0.05 en este momento hay 0.05 578 entonces ahí ya pueden ustedes ver la rentabilidad entonces la rentabilidad fue del 5.68% en los días que operó de diciembre que no son más de 12 días aproximadamente que no es para nada malo realmente como les dije a mi me interesas acumular fracciones de bitcoin ese es el propósito y la intención de haber configurado el Arbibot de esta manera como se los dije para mí es un simulador de minería de bitcoin cada fracción cuenta a mí no me importa si sacó aquí 14 satoshis 120 satoshis lo importante es que vaya sumando con cada operación se va sumando y esas fracciones al final terminaron siendo 284 mil 128 satoshis que a cuánto equivale eso en dólar en este momento no me importa me importa son las fracciones de satoshis o las fracciones de bitcoin mejor para que ustedes no se confundan que el bot me está acumulando en medio de esta crisis en medio de este tormenta o este cripto invierno en el que nos encontramos poder ver que estoy acumulando fracciones de satoshis este es el propósito final y es lo que les quiero compartir si para muchos todo lo piensan y es en dólares en dólares cuando uno entra en el mundo cripto debe salirse del dólar y enfocarse en la cripto que usted quiere acumular si es ethereum, si es bitcoin, si es solana, polkadot cambien el chip y pasen a eso entonces si usted está claro en el propósito de entrar en el mundo cripto y de acumular cripto pues tiene ya que hacer el cambio en el chip y soltar los dólares yo en este momento solo me manejo en fracciones de bitcoin que es para mí lo importante cuántas fracciones de bitcoin acumuló una operación como en el día de hoy que ya lleva tres operaciones en el primero de enero del 2023 entonces simplemente me enfoco en bitcoin fracciones de bitcoin ya llegará el tiempo en que valga la pena hacer la conversión ya el tiempo lo dirá pero aquí por ejemplo en esta operación del primero de enero del 2023 a las 12 y 50 hizo un total de 55 satoshis eso es lo que a mí me importa el profit fue 0.0458 entonces con esto quería cumplir pues mi compromiso de compartirles el resultado del mes de diciembre a pesar de que es primero de enero dije no me toma más de 15 minutos lo hago y ya puedo seguir con mis vacaciones normal por eso quise compartirles la información está fresquita recién salida los invito a que aprovechando estos días de descanso se actualicen miren las listas este video de chat GPT está bastante interesante y ya les voy a traer más contenido sobre esto porque esto va a cambiar totalmente la forma en que hacemos trading y arbitraje en crypto porque ya vamos a tener acceso a código de mucha calidad de mucho valor que nos va a permitir poder construir hasta nuestros propios bots que es lo que estoy tratando de hacer que no está nada fácil pero está interesante y me gusta el tema entonces le voy a seguir invirtiendo tiempo y recuerden estarse actualizando sobre todo con los videos más importantes de la lista de reproducción de Coinspiracy los invito a que esta lista es la más importante de todo el canal aquí Coinspiracy mírense en eso actualícense el tema de las monedas digitales de Banco Central sigue moviéndose fuerte entonces hay que educarnos hay que informarnos hay que capacitarnos para no ser presas ni idiotas útiles del sistema para las ballenas y para la corporatocracia esto es todo lo que quería compartirles un feliz 2023 póngase en las pilas a leer a estudiar a investigar nos vemos en la siguiente entrega que todavía no tengo presupuestado cuando hacerla esto como era un compromiso con ustedes ya previo lo quise hacer para no quedar mal y cumplir con mis acuerdos y por eso lo hice este primero de diciembre para todos ustedes un feliz día nos vemos en la siguiente entrega si no se han suscrito los invito a que lo hagan que le den un like no les cuesta absolutamente nada es gratis y le ayudan una barbaridad al canal para ver si seguimos creciendo con la comunidad y llevar esta información a más personas un feliz día para todos un feliz día para todos